A la carrera, coño La húmeda llena de pus tus ojos y te malalimenta Malos cimientos, arrancar tu mente lenta Rápidamente fumada por la corriente corrosiva Habrá que comer sativa si los dueños de estas cosas no lo impidan Prohíben vida por corroernos y el tiene mi cráneo enfermo del tirarme perro Son salvajes luminosos, yo resisto pero la mosca es que rebosa y el de cadáver es el pozo Y el rollo es que no me importa pero me están llegando trozos y esto apesta Como en sus tiempos se la dan media Olfato desarrollado tras patadas al coco Destapo y todo y estás tú estás bobito Ignorancia, pasta y dolor veo en tus vómitos Subir y cagarla como todos no tiene mérito Quédate un ratito Te contaré cuál es el plan para hacernos con esto Si, 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 ya Apúntate a la carrera Volarás como cualquiera ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!